Estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. En este video voy a hablar sobre el cronograma de pagos del Fonami 2023. ¿Ok? Este cronograma está dirigido solamente a aquellos fonavistas que van a curar en el grupo número 20. Que empieza desde el día 21 hasta el 29 de diciembre. Se va a pagar según el último dígito del DNI. De manera que aquellos DNIs que venzan en 0 en 1 van a cobrar el día jueves 21. Y los que terminan en 2 y en 3 van a cobrar el día viernes 22. Los que acaban en el número 4 van a cobrar el sábado 23. Y los que terminan en dígitos 5 y 6 van a cobrar el martes 26. Y 7 y 8 van a cobrar el miércoles 27. Y los que acaban en 9 el miércoles 28. Y si alguien no logró cobrar a tiempo, el día pues 29 de diciembre. Muy bien, si te estás preguntando cómo saber si estás o no estás en la lista. Acompáñame que te voy a dar el paso a paso. Primeramente debe dirigirte a un buscador de Google. Como lo ves en mi pantalla. Y te vas a ubicar en el buscador. En el buscador vas a escribir la palabra Secretaría Técnica del Fonami. Una vez que escribes esa palabra le das Enter. Y te van a aparecer estas dos opciones. Vas a dar clic en la primera opción donde dice Secretaría Técnica del Fonami. Luego de ello vas a tener esta ventana. O esta pestaña de ventana. Donde te van a salir pues 6 opciones. Debes dar clic donde indica el dedo. Que hay el pulgar. El dedito. Donde dice consulta aquí si es beneficiario del grupo de pago número 20 de diciembre de 2023. Le vas a dar clic ahí. Y automáticamente te va a mostrar esta pantalla. En esta pantalla usted debe primeramente seleccionar el tipo de documento. ¿Qué tipo de documento existe? Está el DNI. Está el carnet de extranjería. Está la libreta electoral de 7 dígitos. También está la libreta electoral de 8 dígitos. Está el carnet de fuerzas policiales. Y el carnet de fuerzas armadas. Usted puede hacer clic en cualquiera de estos documentos que usted tiene. Como Fonavista. Y si usted es familiar tiene que colocar el tipo de documento del Fonavista titular. Luego de ello. En este caso hemos elegido DNI. Vamos a colocar el número del documento. Vamos a copiar esas letras que están aquí en mayúscula. Y le vamos a dar consultar. A darle consultar automáticamente a los que son beneficiarios le va a aparecer este mensaje. Que dice el siguiente. Usted se informa parte del vigésimo grupo de pago del padrón nacional de Fonavistas. Beneficiarios. Aprobado por la resolución administrativa 001-2023-CAH-Ley 29-C25. Si le sale este mensaje. Quiere decir que usted va a poder cobrar a partir del 21 de diciembre del 2023. El pago se va a iniciar. Ok. A través del Banco de la Nación. Y para ello se va a pagar de acuerdo al orden del último dígito del DNI. Del cronograma que ya te lo mostré al inicio del video. Por cierto, no te olvides de suscribirte y dejar tus comentarios. Muy bien. Pero antes del cobro. Es algo muy importante. Usted debe de descargar su certificado de reconocimiento de aportaciones. Y para ello dice acá. Que la entrega del certificado de reconocimiento de aportes y derechos del Fonavista. El CERAT. Ok. Donde va a constar el monto de la devolución. Ok. El monto de la devolución con los periodos reconocidos. Hacia el Fonavista. Esto será publicado a través de la página del Fonav. Ok. Hay que estar muy atento. En cuanto ya esté activo. Yo estaré subiendo un video. Ok. Esto debe estar antes del día 21. Muy bien. Quedan dos días. Probablemente en las próximas horas esté ya dando esa información. Pero ¿qué pasa, Jonathan? O a través de un cobro hacia años anteriores. Si usted ya recibió un cobro. Entonces usted no va a ser beneficiado. Eso no significa que no le van a pagar. Sí le van a pagar. Pero ya en el 2024. Entonces, ¿cómo sé cuál es mi situación? ¿O qué grupo estoy? Entonces, para eso me regreso a la página de la Secretaría Técnica. Y ahora le voy a dar clic donde dice Estado de Registro. Acá. Doy clic en Estado de Registro. Voy a ingresar. Voy a seleccionar el tipo de documento. Voy a poner DNI. Voy a colocar mi DNI. Y le voy a dar consultar. Y el darle consultar. Me va a aparecer el resultado de la búsqueda. Actualizado hasta el 30 de noviembre. Hace unas semanas atrás estaba actualizado hasta el 30 de octubre. Ahora está hasta el 30 de noviembre. Muy bien. Se dan cuenta acá, por ejemplo, de este Fonavista. Este señor está actualizado. Y le están indicando que su estado se encuentra en verificación. Dice, ¿no? Al 30 de noviembre se ha verificado que el DNI tal asociado al formulario 1. se encuentra en proceso de registro y verificación de la Secretaría Laboral. Entonces, si usted se encuentra en este estado, lo que tiene que hacer es esperar, ¿ok? La respuesta por parte de la Secretaría Técnica. Ahora, de pronto a usted también le sale esto de acá. Tenemos varios estados, ¿no? De pronto a usted le sale este estado de acá, que está también en mi pantalla, donde dice cuenta individual en construcción. Si le aparece esto, ¿ok? La cuenta individual en construcción, eso da a entender, señores, de que, pues, a usted aún le falta presentar el formulario número 1. Entonces, para presentar ese formulario hay que hacerlo virtual. Dentro de mi canal tengo un video como guiar el formulario 1. Me gustaría que veas el video y te puedas guiar y cómo hacerlo el paso a paso. Muy bien. Por ejemplo, en este Fonavista le falta tener dos documentos importantes. La primera, solicitar ante la ONP su estado de cuenta individual. Y a la misma vez, pues, indicarle que su empleador no ha enviado la información pertinente. Pero hay que recordar, de acuerdo al artículo 2 del reglamento publicado el 14 de diciembre, es parte del trabajo de la Comisión ADOC, pues, solicitar esa información a las entidades pertinentes para poder actualizar. ¿Ok? Muy bien. Sin más preámbulos, voy a pasar a reiterar el cronograma de pago. Para poder ver el cronograma de pago, nos vamos a la plataforma de, justamente, el Fonavi. Y aquí vamos a ver el cronograma de pagos. Ahí lo pueden ustedes observar. Lo voy a poner un poquito de zoom para que se vea de la mejor manera. Muy bien, señores. El cronograma de pago, como lo pueden ver aquí, pueden ver en mi pantalla, inicia desde el día 21, ¿ya? El día 21, ¿ya? No se olviden, 0 y 1 cobra el jueves 21. Los que acaban su DNI en número 2 y 3 cobra el viernes 22. Los que acaban en 4, el sábado 23, justamente para Navidad. Y los que acaban en 5 y 6 ya cobran después de Navidad, es decir, el martes 26. Los quienes acaban su último dígito de DNI en 7 y 8 cobra el miércoles 27. Y los que acaban en 9 cobra el jueves 28. Y los rezagados podrán cobrar, obviamente, el día 29 de diciembre. Esta información ha sido publicada el día de hoy, 19 de diciembre del 2023. Estamos al tanto, señores, para que ustedes puedan tener la mejor información. No se olviden de suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Muchas bendiciones. No se olviden de revisar mis videos del FONAVI. Ahí van a poder encontrar muchas respuestas a sus preguntas que vienen haciendo en los videos. Bendiciones. Gracias. Gracias.